Oye, pasando a tus temas personales tuyos, ¿tú conociste a tu actual esposo? Se llama Jonathan, ¿no? Sí. Todavía no me casó. No, todavía no. ¿Tú futura esposa? Sí, exacto. ¿En una aplicación de cita? Sí. ¿En la pandemia? No. No, mucho antes, sí. Mucho antes la pandemia. Mucho antes, no. Esa aplicación de cita yo la descubrí como el 2016. Ah, ya, mucho antes. Sí, mucho antes. Y lo conociste por esa misma época, ¿no? ¿Lo conociste justo cuando abriste la aplicación o...? Sí, yo abrí esa aplicación en Estados Unidos porque me fui de vacaciones con un amigo y abrí Tinder. Dije, ya, juguemos a Tinder, está en Miami. Y lo encontré en Fasto, me cargó, lo odié. Dije, esto es, no hay nadie que sea mi tipo, me carga. Y un amigo me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no te gustó? Y yo, ¿por qué no me gustó a nadie? No. Digo, ¿por qué sale esa aplicación? Bájate esta vez. Dije, en mi vida había escuchado, ¿qué es esto? Es solo aplicación, pero es como un poco mejor. Ya, pues la descargo. Ya ahí estaba todo mi tipo. Yo, en vez de, cuando haces como hacia la izquierda, hacia la derecha todo el rato. Oye, pero... Fascinada. Fascinada. Ya, ya, y nos fuimos a la vacación, pues volvimos a Chile. Esto tiene que haber sido entre octubre y siempre por dentro. Ya. Volvimos a Chile. Y hacía calor. Y dijo, oye, esta cosa está funcionando acá, porque yo la bajé, la descargué en otra parte. Claro. La descargué en Miami. Y funcionaba. Bueno. Y te había mucho piloto, mucho gringo, mucha gente que viajaba porque tenías que estar geolocalizado en otra parte. En Chile no se podía descargar. Ah, ya. En esa época. Y ahí empecé a jugar. Ay, me gustó. Y ahí me aparece este cabrón y dije, oye, qué guapo él. Te llamó la atención. Me llamó la atención, lo encontré muy bien, era muy mi estilo. Ya. Y ahí me hace, me vibre el teléfono, como ustedes hicieron un canal de acción, un match, no sé. Y ahí empecé a hablar con él, pero así como, ay, sí, que es que hay el clima, que uno no sabe qué conoce. Lo normal, o sea, lo normal de la primera vez de conversar. ¿Qué habla uno? Sí. Sí, no sé qué poner, me ando vestido como se llama, voy a por acá, jajajaja. Ya. Nada de importante, ya la pura tontera. Es como así, ayer salí, tengo caña, cosas así. Después pasamos a WhatsApp. Y ahí como que empezamos a conversar, pero igual, lo mismo como que estáis hablando con alguien que conociste por una aplicación, pero nada más. Y después, él me dijo, oye, de ti casi nos juntamos. Y yo, o sea, yo digitalmente esto, yo te puedo llevar esto hasta el 2050 si queréis, pero así físicamente juntarme, esto es nuevo para mí. ¿Te dio cosa igual? ¿Te da la cosa? No, no, dije, ya sabes que me voy a juntar con eso. Ya, fue de sigue. Sí, eso, sí, súper de sigue. Y me junté con él y yo primero dije, a ver, yo ya encuentro que es una ganada para mí si es que es el mismo la foto. Sí. O sea, si es el mismo la foto, ya eso es un buen indicio. Después ya que no se hace sino en serie y ahí tenía otro filtro, ¿no? Sí, se vio con el tiempo. Que sea el de la foto, ya yo encuentro que está bien. Ya, el primer plus. Y encuentra, y nos juntamos en un bar que yo elegí, él me dijo, elige tú el bar, como está lo mismo. Y nos juntamos en este bar, que yo veía muy cerca, entonces yo podía caminar a mi casa. Ah, ya. Entonces yo dije, en el peor de los casos, si pasa algo, yo corro. ¿Tú crees que me importa? Yo corro, no, claro. Y fui con zapatillas. Yo corro. Deportiva. Deportiva. Cualquier cosa yo corro. Entonces, voy saliendo, lo veo, llegué como diez minutos de atrasar, para que él llegara primero, para yo saber si era él. Y era el de la foto, y yo, vamos bien. Súper buena onda, empezamos a conversar, me cayó súper bien, como muy tranquilo. Buena onda. Nada como, ay, lo amo, me quiero casar. Y nada como, qué ganas de no verlo. Como muy bacán, me cayó súper bien. Calabaza, cada uno se fue para su casa, y quedé como una sensación de, oh, qué bueno, como que hace mucho tiempo que no teníamos una cita con alguien. Siempre tenías la cita como que en el amigo del amigo del amigo, y conociste, no sabía en qué fiesta. Pero fue un desconocido. Completo desconocido. Entonces era como, bacán.